25 toneladas de caña de azúcar quedaron esparcidas en el cruce al distrito de Salaberry en horas de la madrugada. El conductor hizo un giro inesperado, según los operarios del vehículo, para evitar colisionar con un ómnibus interprovincial. El chofer resultó ileso y de inmediato pidió apoyo policial por el temor de un saqueo. El tránsito fue interrumpido. La unidad de placa T5M812 se dirigía de la localidad de Virú, Alaredo. Unas horas después, la caña de azúcar fue recuperada y trasladada a su destino, bajo custodia de agentes policiales.